Desde que te perdí no dejo de extrañarte Yo te di mi vida y me la regresaste Me faltaba poco para superarte Pero volví a salir y te recordé Le di un par de tragos, creo que me pasé Como estaba solo cuando te pensé De loco te busqué Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que estas no son horas Pero sé que también estás sola Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que estas no son horas Pero es que el alcohol me descontrola Traban como tres veces en menos de nueve meses De olvidarte se me olvida cuando veo Siempre termino llamando Pensando no es para tanto Y me cae la realidad cuando contestas Y ahora que digo Y ahora que hago Tu voz me borró lo que tenía preparado Supongo que no quieres saber más de mí Pero que no estemos Tu voz no es que deje de existir Siempre vuelve a estas malditas horas El pensamiento de que hay alguien en tu corazón Y no es que quiera volverte a ver Pero sí quiero volverte a ver Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que estas no son horas Pero sé que también estás sola Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que estas no son horas Pero es que el alcohol me descontrola Y es que más siempre que bebo Me da con darte un call Pero si me responde el GT lo pongo es por Y le llego sin pensarlo me pego Nos comemos primero eso de hablar Lo dejamos pa' luego Y de tu cuerpo soy fan Aunque no soy tu only one Es inevitable, comentarios vienen y van Pero las ganas que te tengo a ti también te dan Grabamos una peli bien roca y la subimos only fan Y hoy tu cama la destruyo Toda abajo y encima tuyo Como me miras, eso me encanta Pero es que el amor le duro Y te molestaste cuando te besé Nos emocionamos y te despeine Me muero de ganas de volverlo a hacer Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que estas no son horas Pero sé que también estás sola Y otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami yo sé que estas no son horas Pero es que el alcohol me descontrola Yo nunca necesito Es que el alcohol me descontrola Mami yo sé Soy el alcohol me descontrola de extrañarte, yeah, yo te di mi vida y me la regresaste, yeah, me faltaba poco para superarte, pero volví a salir y te recordé, me di un par de tragos, creo que me pasé, como estaba solo cuando te pensé, de loco te busqué, otra vez soy el borracho que te llama, siempre después de las tres de la mañana, mami yo sé que estas no son horas, pero sé que también estás sola, otra vez soy el borracho que te llama, siempre después de las tres de la mañana, mami yo sé que estas no son horas, pero es que el alcohol me descontrola, te hagan como tres veces en menos de nueve meses, olvidarte se me olvida cuando veo, siempre termino llamando, pensando no es para tanto y me cae la realidad cuando contestas, ¿Y ahora qué digo? ¿Y ahora qué hago? Tu voz me borró lo que tenía preparado, supongo que no quieres saber más de mí, pero que no estemos los que deje de existir, siempre vuelve a estas malditas horas, el pensamiento de que hay alguien en tu corazón, y no es que quiera volverte, pero sí quiero volverte a ver, otra vez soy el borracho que te llama, siempre después de las tres de la mañana, mami yo sé que estas no son horas, pero sé que también estás sola, otra vez soy el borracho que te llama, siempre después de las tres de la mañana, mami yo sé que estas no son horas, pero es que el alcohol me descontrola, y es que más siempre que bebo me da con darte un call, pero si me responde el GT lo pongo es por, y le llego sin pensarlo me pego, nos comemos primero eso de hablar, lo dejamos pa' luego, y de tu cuerpo soy fan, aunque no soy tu only one, es inevitable, comentarios vienen y van, pero las ganas que te tengo a ti también te dan, grabamos una peli bien loco y la subimos en el fan, y hoy tu cama la destruyo, tu abajo y encima tuyo, como me miras, eso me encanta, pero es que el amor le huyo, y te molestaste cuando te besé, nos emocionamos y te despeines, me muero de ganas de volverlo a hacer, otra vez soy el borracho que te llama, siempre después de las tres de la mañana, mami yo sé que estas no son horas, pero es que el alcohol me descontrola, desde que te perdí no dejo de extrañarte, me faltaba poco para superarte, pero volví a salir y te recordé, me di un par de tragos, creo que me pasé, como estaba solo cuando te pensé, de loco te busqué, otra vez soy el borracho que te llama, siempre después de las tres de la mañana, mami, en la mañana, mami, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!